Te decía, eso ya quedó al descubierto lo de Cabeza de Vaca, pero como que lo de Silvano Aureoles a muchas personas no les ha quedado claro. Silvano Aureoles, que fue señalado también de estar detrás del financiamiento a Latinos. Es uno de los principales, dos exgobernadores, que es Silvano Aureoles y Roberto Madrazo, son los principales financiadores de Latinos, les dieron contratos, etc. Y hay que decirlo, dos exgobernadores y los negocios oscuros, Madrazo con lo de las farmacéuticas y Silvano Aureoles con estas empresas fachada, todo parece indicar, para sacar dinero, sobre todo de esto que estás mencionando, Miguel, de los cuarteles y esto que. Siete cuarteles con sobreprecio, arrendamientos muy por arriba de lo que debería de haberse pagado. Entonces la acusación es grave, es grave y van a ir por él, van a liberar una aprehensión. No tiene fuero Silvano Aureoles. Y con esto pretenden posicionarse y tal vez en el siguiente año, en el periodo electoral, donde se van a disputar miles de cargos públicos, ellos pretenden estar en las, llegar a una curul del Congreso. Y solamente siendo diputados o senadores, obtener el fuero y que no se les pueda detener. Es lo único que están buscando exactamente, blindarse ante lo que se viene a ambos personajes. De lo que publicas en el Independiente, Miguel, dices los siete cuarteles de Aureoles hasta el título o el subtítulo está fuerte. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación con motivo de la denuncia presentada por la secretaria de la Contraloría del Estado de Michoacán, Azucena Marín Correa, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero, en contra del exgobernador perredista Silvano Aureoles. Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán. J. Antonio Bernal Bustamante, también exsecretario de Seguridad Pública. Elizabeth Villegas Pineda. Miguel Ángel Morales Kerlegan. Ricardo Martínez del Campo. Joaquín Martínez del Campo. Y la empresa DIFSA de CB. Aquí creo que es donde la burra tumba, Genaro. En esta empresa que está siendo señalada de haber sido creada ex profeso y podría ser la empresa pantalla que le muerde el trasero a Silvano Aureoles, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Elizabeth Villegas, que está siendo acusada también, son exfuncionarios del gobierno del estado, junto con los empresarios de esta empresa DIFSA, Sociedad Anónica de Capital Variable, en donde entre 2016 y 2019, esto es reciente, Vicente. Este, esta, el que era el secretario de Seguridad Pública, Antonio Bernal, y la delegada administrativa del gobierno del estado, Elizabeth Villegas Pineda, otorgaron contratos múltiples, con múltiples irregularidades a la empresa DIF. Esta empresa es representada por Miguel Ángel Morales Kerlegan, que es el empresario, digamos, que está siendo acusado y que se prestó a todo este manejo sucio del dinero. Y hablamos de más de dos mil millones de pesos, con la finalidad de adquirir servicios de arrendamiento y desarrollo de siete cuarteles, como bien lo mencionas, que están distribuidos en varios municipios del estado. Esto con el propósito, en la concepción de aureoles, pues de bajar los índices de delincuencia, lo cual no se logró, es decir, hasta el objetivo, en el objetivo falló. Esta operación, el costo de esta operación fue de dos mil noventa y siete millones setecientos veintiocho mil ochocientos dieciséis punto ochenta y tres pesos por los siete cuarteles, más nueve millones doscientos ochenta mil pesos por concepto de proyectos ejecutivos por cada cuartel. Lo que suma este último proyectos ejecutivos en conjunto, los siete cuarteles, sesenta y cuatro millones novecientos sesenta y mil pesos, que ya sumado a los dos mil noventa y siete, está dando una cifra cercana a los dos mil doscientos millones, que se dice fácil, Vicente, pero finalmente Michoacán también es un estado con mucha pobreza. De ahí cuántos migrantes michoacanos están en Estados Unidos y estos sujetos que gobernaron este estado, que se decían de izquierda perredistas, que se mantienen en ese partido, que ya están en extinción y que ahora han sido descubiertos con todas estas corruptelas. Y que yo insisto, yo en cualquier momento la fiscalía, si no es que ya lo hizo, solicitará a un juez federal orden de aprehensión contra bullones, porque están todas las evidencias de esto que hicieron. Y entre tantos involucrados, tanto los empresarios como los exfuncionarios del gobierno del estado de Michoacán, alguno va a decir, a ver, yo no tuve que ver, me hicieron firmar, fue fulano, sultano y mangano, y participen como testigos colaboradores y empiecen a señalar quiénes son los verdaderos responsables. En este caso, pues por supuesto estaría el gobernador del estado. No puede haber un gasto de esta magnitud sin la aprobación, pero además ya está, ya tienen evidencias de que fue quien autoriza esta operación.